¡Hola! Aquí soy Melly y bienvenidos a un video más en MellySB Chicos, chicos, chicos Oigan, estoy happy, happy, happy Porque vean, hoy estoy estilo Louis, ok, soy una Louis ¿Cómo se dice? Oigan, tengo esa duda de cómo se dice a las fans de Louis Veo que escribe Louis, Louis es, pero no sé si se digan Louis Ustedes me comentan y ya, esa duda existencial, no puedo dormir Porque no sé cómo se dice, literal, amigos Pero bueno, aquí el chiste es de que vamos a Vamos a hacer un hilo Ah, bueno, aquí no es un hilo, pero un análisis del por qué creo que Little Things era una canción Larry, oh sí, amigos Hay muchas canciones que creo que son Larry, como por ejemplo Es que las tengo aquí anotadas todas Porque si no se me llega a olvidar una, amigos Y pues, ¿para qué quieren, no? A ver, ¿dónde está mi inventado? Para mí, Tate on over about us 18 I will over again, over again Strong, home, home If I could fly, happily Perfect, Little Things Y no control Sí, amigos, esas son las canciones que yo tengo en mi top de canciones Larry que eran de Wendy Entonces, ahorita dije, pues, ¿por qué no hacemos un maratoncito así de canciones de Wendy que eran para Larry? O no sé, a ver cómo la titulo Pero el chiste es de que, ajá, hablemos de cada una de las canciones, analizar la letra y el decir por qué creemos que se trata de Larry Parece una buena idea y muy chido para seguir en este barco de Larry, oh sí Así que espero que se queden hasta el final del video porque eso se va a poner muy, muy bueno Y si tú eres nuevo en mi canal, te invito a suscribirte Solo pica en el inicio en rojo, suscribirse y activa la campanita de al lado para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video y no te lo pierdas No tengo flexibilidad, ¿por qué quise levantar mi pierna? Así que comenzamos, amigos Ok, comenzamos diciendo que sí, la canción no la escribió ni Harry ni Louis, sino Ed Sheeran, ok Y de hecho, es muy importante que él haya escrito ya que en 2012, que fue cuando se compuso esta canción Harry y Ed estaban demasiado unidos, recordemos esa hermosa amistad que me encantaba Era como lo mejor, Ed y Harry juntos, una amistad muy chida Sabemos que a principios de One Direction, Louis se mostró como un chico muy, muy extrovertido, muy social Y como que el que ponía el ambiente, ¿no? El más divertido Y ya sabemos porque en cada entrevista o así, él se daba a notar de esa forma Pero ya cuando veíamos a Louis cantar, no, no lo hacía y no lo mostraba tanto como se mostraba de extrovertido Ya sé que muchas van a decir, bueno, sí, era porque Wandy ya sabemos que había, no favoritismo Sino que le daban protagonismo a uno más que a otro y así Pero de igual forma Veía y se sabe que Louis ha tenido una gran inseguridad en el escenario De hecho, más recientemente, cuando se presentó aquí en los premios TeleGID en México Su primera presentación así ya grande como solista, le veía súper, súper nervioso Yo le dije a mi amiga como de, no manches, lo amo, casi yo lloro ahí Porque se veía, se veía, se sentía su nerviosismo, su inseguridad Hasta cierto punto Desde que llegó, ya ven que él ni esperaba que lo recibieran de esa forma porque ya no estaba en el grupo Y yo como de, Louis, por favor, abra los ojos, mijo, todos te amamos Ya sabemos que el grupo era una shit su management Pero nosotros siempre vimos lo que había en ti, ese talento y todo Bueno, eso lo hubiera dicho en la cara, ¿no? Si lo hubiera tenido Quizás no le hubiera dicho nada porque hubiera estado temblando y toda así como en shock por verlo tan perfecto Pero es lo que yo le diría, tal vez Y sí, pues eso lo comprobamos en varias presentaciones o en el bootcamp ese de DX Factor Que él se veía como más cohibido a la hora de cantar Y pues sí, o sea, Louis se sentía muy inseguro en todos los aspectos En que tal vez se sentía que no era el mejor cantante Y él lo dijo, de hecho, en la película de This Is Us Cuando dice que no le gustó su audición Que fue pésima O que tal vez su look tampoco le gustaba del todo Su cuerpo quizás Y aquí es donde entra lo de Ed y Harry Entonces aquí sí vamos a fantasear un poco O sea, como a imaginar No es un hecho al 100% Pero se podría decir que obviamente si tú ves a tu pareja Se siente así muy mal de esa forma Muy inseguro y toda esa onda Pues sí vas a querer hacer algo para que se sienta mucho mejor, ¿no? Entonces aquí quizás Harry le pidió la ayuda de Ed O le comentó lo que estaba pasando De hecho, si vemos la primera parte de Little Things Leemos lo siguiente Nunca te gustaron tu estómago o tus muslos Los hoyuelos de tu espalda por lo bajo de la columna Y también dice Yo sé que nunca más se las arrugas alrededor de tus ojos Y bueno, la verdad ¿Quién tiene tantas arruguitas que se metan pechochín? Pues sí, el Louis, el solcillo Es que la verdad, amigos, sí O sea, cuando Louis sonríe o se ríe así de plano Se le super hacen arruguitas aquí un montón Que me gustan A mí sí me gustan mucho Y ya sé que me van a decir Pero bueno, no es el único que se le hace arrugas Mija, aquí estamos relacionando a Larry Si tú no crees en Larry Bye, bye La verdad, bye, bye Y cuando dice Nunca más se tu estómago o tus muslos Pues por el 2012 Louis no estaba así como tan marcadito No tenía tanto trabajado el cuerpo Se podría decir Pero eran cualidades muy únicas de Louis en ese tiempo Pero aún así podemos ver a la persona Que se ve completamente espectacular No sé, por ejemplo en mujeres Una cinturita No sé, un pecho un poco Este Ay, ya se me olvidó ¿Cómo se dice? Pero ustedes me entienden O trasero, ¿no? Pero tal vez esa chica Aunque esté muy así bien del cuerpo o algo Tal vez no se siente segura O sea, no por el hecho de que se vea bien Significa que se sienta bien Entonces yo siento que es lo mismo con Louis Y después dice lo siguiente La canción Los hoyuelos en tu espalda Por lo bajo de tu columna Pues si checábamos bien en las fotos Así de Louis Tiene unos hoyuelos por debajo de su columna Que se le pueden ver Que en lo personal yo no los veo feos O sea, se ve bien Y no porque sea nada más Louis Sino que Pues no se ve mal Y además creo que es común en algunas personas Entonces yo creo que esa canción Literalmente sí se pudo haber creado para Louis O sea Louis canta la siguiente parte Presten mucha atención No puedes ir a dormir sin una taza de té Y quizás esa es la razón por la que hablas en tu sueño Y todas esas conversaciones Son secretos que yo guardo Aunque eso no tenga sentido para mí Y aquí es donde siento que Louis Pudo haber confirmado de cierta forma Que Little Things era para él Ya que Louis puso una foto en Instagram La cual es la taza de té que tiene tatuada en el brazo La podemos observar Y en la descripción la frase que él canta En Little Things O sea, como que sé, ¿no? Y aparte arribita del Ups Ustedes saben lo que significa el ups Yo siento que para mí Para mí Fue como una confirmación Por parte de Louis Que quizás nosotros no entendimos completamente Pero sí Luego está la parte que canta Harry Que dice más o menos así Sé que nunca te ha gustado El sonido de tu voz grabada en una cinta Nunca quieres saber cuánto pesas Aún tienes que meter presión a tus jeans Pero eres perfecta para mí Así o más claro, mijos Sabemos, otra vez lo repito Que Louis ha dicho Que como que no le gustaba su voz del tanto, ¿no? O sea, que sentía que no era el mejor vocalmente hablando Que no sentía que fuera un gran cantante Entonces tiene mucho sentido esa parte Y también, obviamente, toca la parte del cuerpo Que sabemos que Louis no se sentía tan bien con su cuerpo Ya que no era tan masculino, ¿no? O sea, sí tenía como que figurita, ¿no? Yo creo que era por eso Amigos, o sea, ya analizando esto un poco de Little Things Yo creo que va más allá de una simple canción bonita No lo sé ustedes O sea, está muy hermosa la letra Como que no se dedica a cualquiera y así Pero ya dándole todo este sentido Es súper poderosa esta letra, ¿no? Porque, o sea, es de alguien que se la escribió a otra persona Que en verdad ama mucho o amó mucho Además, cabe mencionar que cuando cantaban en vivo Little Things En una parte, Harry dice Lou en vez de You Y se los voy a mostrar Es que yo no sé Me siento otra vez en esos tiempos Además, miren en este video cuando Harry mira a Lou y cantar Y ¡Oh my God! Amigos, yo simplemente quedé loca porque es verdad Muchas veces, de hecho hay otros videillos donde cantaban Little Things Entonces Louie mirando a Harry así cantar Pero esa mirada, amigos, no es una mirada cualquiera Como de que ves normal a tu amigo así No, no, no Sino que la mirada de Louie era más como de amor O sea, súper emocionada, sus ojitos brillando No lo sé I can't go to bed without a cup of tea And maybe that's the reason that you talk in your sleep And all those conversations are the secrets that I keep It makes no sense to me I know you've never loved the sound of your voice on tape You never want to know how much you ate You still have to squeeze into your jeans And you're perfect to me I won't let these little things slip out You lay out of tune I'm in love with you And all these little things you'll never love Fingers by your eyes when you smile You'll never love And you're strong coming out ¿Qué más lo sé? Es que esto es muy lindo, amigos En verdad es muy lindo Entonces, ya analizando esta canción de little things Yo voy a concluir que sí Little things es totalmente 100% larga Así que espero que ustedes me dejen sus comentarios ¿Qué opinan? ¿Sí o no? Y recuerden que mis redes sociales se los dejo al final del video Ya abajo en la cajita de descripción con el link por si quieren seguirme en alguna. Voy a seguir subiendo este maratón de explicación de las canciones de Wandy que podrían ser sobre Larry y espero que lo vean porque en verdad me emociona mucho hacer estos videos y creo que ya lo notaron y pues nada, nos vemos en un próximo video, si llegaste hasta aquí te amo mucho y pon I'm in love with Louis y nos vemos en un próximo video, bye I don't wanna lie I'm gonna take what you're giving